¿Alguno quiere merendar? ¿Qué tal, amigo? Ven por acá. Solamente quiero darte un abrazo. Jamás olvidaré los hermosos momentos que vivimos juntos. Entonces, ¿son buenos o malvados? A veces, la vida es compleja. ¡Vuelve aquí! ¡Solamente te estrujaré hasta que explotes! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! Jamás olvidaré los hermosos momentos que vivimos juntos. ¿Crees que puedes escapar de mí? ¡No puedes hacerlo! ¡Oye, detente! ¡Vamos! ¡No te quiero dañar! Habría sido más impresionante si hubiéramos vivido algún momento hermoso. ¡Vamos! 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 Mi nombre es Hagi Hagi wagi si te atrapos te abrazare